Una nueva semana y parece que esta será la definitiva para ver al tan ansiado debut de Lionel Messi con el PSG en la liga francesa. El fin de semana, concretamente el día domingo, los parisinos visitan al Reims y se espera que Messi tenga al menos unos minutos para su debut, ya que esta es la última jornada previo al parón de selecciones. Messi aprovechó el fin de semana libre que tuvo para hacer su regreso a Barcelona, veíamos su llegada acompañado de su familia y de su amigo Neymar. Este lunes el argentino hizo su regreso a París, esta vez se lo vio solo con su familia, dejó un autógrafo o una fotografía y arribó rumbo a París para preparar lo que sería su debut este fin de semana. Y hablando de fines de semana, ayer domingo el calcio italiano continuó con su primera jornada. La Juventus tuvo un duro empate a dos tras haber ido ganando al Udinese. Cristiano Ronaldo disputó los 30 minutos finales y causó una serie de rumores en torno a su futuro. Aseguraban que el mismo CR7 había pedido a Allegri no ser parte del once inicial porque estaba definiendo su futuro y que en los próximos días tomará una decisión. Después del encuentro, el mismo Allegri aseguró que fue una decisión de él de pedir a Cristiano de entrar en los 30 minutos finales, ya que viene de una pretemporada y quiere prevenir de cualquier lesión a su estrella. Asimismo Allegri fue tajante respecto a la pregunta de que si Cristiano se queda en la Juventus. Su respuesta fue absolutamente sí. Mientras tanto en la cancha, a Cristiano le ahogaban el primer grito de gol de la temporada. Últimos minutos un cabezazo y parecía que Cristiano se convertía en el héroe de la Juventus, dando la victoria en el último momento. Un festejo alocado, sacándose la camiseta, celebrando la victoria a lo grande, pero intervino el bar y anuló el tanto por fuera de juego. Así empieza Cristiano Ronaldo su temporada número 20 como futbolista profesional. La nueva dupla de centrales del Real Madrid, Nacho Militao, le está costando en el arranque de la temporada. Ayer encajaron tres goles ante Levante y de no ser por el doblete salvador de Vinicius, que por cierto está finísimo de cara a la portería, el Madrid hubiera perdido puntos de seguro. Ancelotti ya avisó que no se pueden encajar tres goles de esa manera. La dupla Nacho Militao ha arrancado un poco flojo y seguro Ancelotti tiene trabajo y cosas que ajustar los detalles que están faltando. El Barcelona sigue en su intento por sanar la economía del club. Hay acuerdo con Jordi Alba para reducir su salario como ya lo hizo Piqué en su momento. El 25% es lo que se rebajaría Alba y además difiere parte de su contrato para cobrar después cuando termine en el 2024. Con Piqué y Alba ya acordados, ahora el Barcelona va por los otros capitanes, Busquets y Sergi Roberto. Mientras tanto también se buscan dar soluciones a los casos Zuntiti y Miralem Pjanic.